Otro contundente golpe contra la extorsión realizan nuestros uniformados esta vez en el municipio de Soledad. Capturamos en Francia a un individuo que recibía una importante suma de dinero producto de estas extorsiones a diferentes comerciantes en este municipio. También esta persona presuntamente estaría presionando, realizando disparos contra diferentes establecimientos comerciales para recibir estos dineros. Hoy este delincuente se encuentra capturado y será puesto a disposición de las autoridades competentes. Con resultados, seguimos trabajando fortaleciendo la convivencia y seguridad ciudadana en Barranquilla y su área metropolitana. Dios y patria.